Ya acaba saliendo Richard Rodríguez, Rodríguez para la ola y sola la tiene Luciano, cruza la zona central, sigue con la guinda Luciano, la y sola se la rima, Marito García, pelota que va para García, que juegan en corto para la Braga, la va teniendo el número 5, abriendo el balón en corto, sale siempre Progreso, jugaron hacia un costado, aparece para girar con el esférico García, la tiene Marito, Marito juega hacia atrás, se adelanta, esconegui, esconegui, mira, levanta el juego en largo, no, prefiero abrir hacia la derecha, porque aparece solo la y sola para pegarla al arco y el remate, termina siendo demasiado leve, suave, lento a las manos del arquero Araujo, todo esto en 41, estamos en vivo por el Sport 890 más, recuerden que con la palabra alta, el 098333890 por Whatsapp, mensaje de Whatsapp, participás por la camiseta aniversario del club Atlético Cerro, y después vamos a seguir sorteando uno a uno de este campeonato, así que recomiendo que vaya mandando la palabra alta, acá pelea Tarragona y además recibir toda la información del campeonato de la B, Corría Progreso para despejar, la pelota no se había ido, termina robando Lerman, le va quedando Tomás, Lerman la cambia hacia afuera para que se venga a Freddy Martínez, la tiene 16 que la va a meter buscando al bigote López, giró el bigote, tocó para Tarragona cuando le quería pegar, lo trabó justo Progreso con García, el pelotazo en largo, robó Villaparino que controla, meten otro balón al área, saltó Tarragona, el bigote López suelto, y en el punto penal, no me preguntes cómo despejó Richard Rodríguez, va jugando Villacet, Villacet entrega nuevamente para la Braga, la Braga para Marito, intenta salir rápido, el número 8 sigue con la pelota, Marito García la mueve, para Luciano, la Isola que domina de pierna derecha y de zurda, va a tocar nuevamente hacia adentro para que controle García, que apenas la acaricia nuevamente para que le quede la Isola, la Isola juega con la Braga, la Fraga otra vez con el futurista de Progreso, García, García para Nahuel Furtado, la mata derecha y va, sigue con el frico Nahuel Furtado, Furtado tocó, y el balón sigue siguiendo de gaucho por parte del 5, abriéndose al 8, y el 8 cambiando para Danilo Skoneg, que sin mirar, tocó para Nahuel Roldán que se mete en el área, amagó Roldán, el disparo, gol, 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 de Progreso Roldán, una jugada espectacular, tiqui tiqui por parte del gaucho del pantanoso, moviéndolo de derecha a izquierda, entró la Isola, entró García, entrás con él y para que aparezca Solana o el Roldán, para mandarla a guardar y para que Progreso, a los 43 minutos se esté ganando 1 a 0, para que festeje, para que Progreso festeje en la tribuna, gana el gaucho, Progreso 1, Villa Española 0. Qué manera de tocar y mover la pelota al equipo de Progreso, como lo ha hecho durante todos los 45 minutos de juego, muy bien, muy bien como lo hizo Danilo Skoneg, que sin mirar descargó para Roldán, que levantó la cabeza, se dio media vuelta y sobre el vértice del área grande, termina ingresando y sacando un zapatazo, que vence las manos de Gabriel Araujo, que se estira, que vuela, que intenta tapar esa pelota, pero se termina clavando contra el ángulo superior derecho del arquero, prácticamente en la recta final del primer tiempo, Progreso, por los méritos que hizo en los primeros 45 minutos, termina consiguiendo la apertura en el marcador y el gaucho, le gana 1 a 0 al equipo de Villa Española. Sport 890 más, mucho más. Va a venir el tiro libre por parte del equipo de Progreso, se defiende Villa Española, atención, bola que va a caer sobre el segundo palo, se está ubicando dentro del área para tratar de, cabe decir esta pelota, es el jugador en la braga, mete en el balón, que va justamente para el 8, ¡cabezazo! Finalmente saltaba el Marito García, atrapa al arquero Araujo firme y seguro, van descargándose en costado para que salga rápido Freddy Martínez, Martínez con el bombazo, que rompe la tarde para el bigote López, que la deja correr, se mete en el área el facha González, comete falta el facha para mí, el árbitro entiende que no, la captura antes que se vaya al centro, nuevamente al área peleada Rosa, va para Codevila, le quedó al 2, intenta enganchar Castilla, cuando metía el sombrero, despejaba Progreso, cierra nuevamente Villa Española para cualquier lado, despeja el equipo del Villa, la roba el gaucho, balón que va para 9, pica, habilitado Roldán, Roldán por el segundo, Roldán por el segundo, Roldán por el segundo, remate de barco, está el segundo, ¡Gol! ¡Gol! De Progreso, la voz Roldán, tomó la pelota, quedó mano a mano, poco le importó si estaba habilitado o no, y contra el paro derecho termina de cruzar el valor, para que de esta manera Progreso siga dando competencia en el torneo, competencia, para ponerse 2 a 0 arriba, frente a un Villa Española que quería y quería encontrar la igualdad, pero acá el hincha dice, festeje Progreso, festeje, gana 2 a 0, gana el equipo del gaucho, otra vez Roldán con el gol. Otra vez, una mala salida del fondo del equipo de Villa Española, Matías Ventos, quiere hacer un cambio de frente, deja, corta la pelota, el que recupera es la braga, y enseguida, sin controlar, pone a correr a Nahuel Roldán, la defensa, otra vez mirando a línea, pidiéndolo, ya hay Roldán que toma carrera, toma potencia, velocidad para ingresar al área, y cuando queda mano a mano con Gabriel Araujo, saca el remate de pierna derecha, la termina cruzando, para colocarla sobre el vertical derecho del arquero de Villa Española, y arranca en este segundo tiempo, otra vez pegando fuerte el equipo de Progreso, que se pone 2 a 0 arriba en el marcador. Sport, 8 a 90 más, mucho más. Presiona Progreso, roba Villa Española, vía inflexiones, previamente sobre el hombre del Villa, le va a pegar Maximiliano Castilla, pelotazo que va a caer lo más cercano al área donde está ubicado, el bigote Santiago López, va a venir el pelotazo por parte del equipo rojo y amarillo, balón que va para Raúl Tarragón, asalta y gana, por arriba Progreso, balón que va para Castilla, devuelve a devolver de cabeza, entrega el balón hacia adentro, balón que le queda a Codemila, jugaron para Jonathan Río, le prendió el arco, brazo, GOOOOOOOL, 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 de Villa Española, que dio gol, un verdadero golazo espectacular de Jonathan Ríos, para romper la tarde en mil pedazos, y colocar un gol a Villa Española, que lo entona el anímico, a los 27 minutos, un bombazo, un bombazo imposible de sacar para Ventancourt, y que me perdonen los demás equipos porque queda prácticamente todo un año, pero el mejor gol de la temporada, me parece que no se lo saca nadie, a Ríos golazo, bombazo la red, Progreso 2, Villa Española 1 y sueña. Si algo necesitaba Villa Española para levantar el trámite del partido, era un gol, pero esto fue un golazo, como la agarra Ríos prácticamente de 33 metros, se llena el botín derecho, comienza a levantar vuelo la pelota, y se termina clavando en el ángulo superior derecho de Ramiro Ventancourt, que hizo más espectacular el gol, por la volada, por cómo se estira, por cómo intenta tapar esa pelota, pero se clava contra el tornillo, golazo en este segundo tiempo para que Villa Española otra vez de a poquito se ponga en trámite del partido, lo gana Progreso, pero ahora lo hace 2 a 1. Sport 890 más, mucho más.